saludos mi gente de arluís rodríguez y al ahora welcome back to the channel estamos poniéndonos radio aquí para buscar un carro que compré en copal que compré un mazda 3 del 2007 y voy a ir a buscar ahora copal así que ya le pegamos el trailer a la troca ok y ya vamos a arrancar para allá eso está como a una hora y media de aquí de mi casa así que vamos a tirar ese viajecito a buscar ese carro y luego allá le enseñamos le enseñamos el carro que y lo entonces lo vamos a llevar para el garaje para repararlo tiene un choquecito no muy fuerte el frente y nada eso lo que vamos a estar haciendo así que manténgase activo y acompáñenme en este viaje a buscar ese carro yo te sabe si eres nuevo en este canal no estás suscrito aprovecha ahora y suscríbete ok y al final de este vídeo si te gusta darle like y comparte el vídeo que ya tú sabes vamos a arrancar para ya buscar ese carro para copal y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Estos son los carros que están esperando, que vengan la gente a buscarlos para llevarse. Qué bonita que esa motora. Estamos parqueados esperando que abran porque todavía están cerrados. No esperes que abran acá. Ya hay más carros. Esto es Copark. Estamos listos. Esperamos que salgan el carro. No. 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 Pesca. No. 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 ¡Suscríbete! 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 Bueno mi gente, aquí tenemos la guaguita y... te voy a mostrar ahora unas cuantas cosas que uno no ve en la subasta que a veces... pues... a veces se gana, a veces se pierde a veces uno... compra los carros y no sabe exactamente cómo le va a salir, ¿ok? Y al final de este video le voy a dejar la foto que tenían puesta en la subasta para que vean cómo se veían las fotos que estaban en la subasta, ¿ok? pero por ejemplo, miren este bumper está todo rayado tiene raya por donde quiera acá nada de eso se le veía en la foto aquí esto... estos rayones que tienen acá nada de eso se le veía en la foto todo rayado por acá ok otra cosa que no se veía en la foto es esto que está acá, miren acá... aquí el carro... acá está podrido eso no se veía en la foto, tampoco ninguno de esas rayas que tiene aquí se le veía en la foto pero esas son cosas menores que uno se las puede quitar dándole una bofiadita, ¿ok? pero por ejemplo, este podrido aquí yo en la foto no alcancé a verlo, ¿ok? aquí tiene otro poquitico o sea, voy a quitar esto para preparar eso ahí ok, esa es una cosa otra cosa que en la subata no se veía este vidrio estaba abajo y el vidrio no sube entonces ya es otra cosa que voy a tener que estar abregando sube pero se va de lado, está fuera de posición esa es otra cosa eso no se veía tampoco cuando lo veía, el choque del frente sí se veía claro que estaba chocado lo que no se veía es, por ejemplo yo no pensé que el radioero support estaba roto y aquí está roto, le falta hasta un pedazo acá entonces, para cambiar el radioero support el radioero support va todo hasta abajo completo y es bien caro ok, entonces no estaba contando con eso tampoco pero ya es otra cosa que se le sumó ok otra cosa que fue también lo más feo es que este lado también está podrido aquí un poquito entonces, eso es otra cosa que voy a tener que reparar que no lo vi en la foto de la subasta y acá atrás también esta también tiene un poco de podrido ahí eso lo podemos arreglar eso no es problema lo que tampoco vi pero esas son cosas que uno no la ve y eso ya son cosas que las gomas del frente están bien bien jodidas, están bien lisas no se si acercan a ver pero las gomas están super, super jodidas no sirven por lo menos las dos del frente las dos del frente esta está hasta rota pueden ver la goma está bien lisa esta tiene hasta un roto acá está hasta acá rota acá bueno ya ustedes pudieron ver son a veces uno compra los carros en la subasta y les sale buenísimo les sale sin ningún problema son carros que los dueños lo han cuidado mucho y dan un choque y el seguro se lo paga y pues el seguro lo vende para adelante por ahí hay veces carros como este que a veces el dueño no los cuidó mucho y tiene muchos golpecitos que está podrido allí que la goma no se la cambió una goma que no sirve cosas así entonces ahí se invierte más y ahí ya en este carro pues pueda tener muy poca ganancia si es que tenga alguna ganancia aparte de las cosas que vieron que le mostré que no se ven en la foto ok cuando al final de este video lo voy a dejar quédense viendo para que vean la foto que le voy a dejar la foto de de como la pusieron en la subasta para que ustedes lo vean como se ven que es un poco difícil ver los daños esto es cuestión de suerte ok esto es esto es cuestión de suerte a veces gana a veces pierde no siempre se gana y como les digo la foto es muy difícil ver los daños en la foto que pone la subasta pero nada vamos a estar reparando este carro esto lo vamos a dejar como nuevo como quiera esto lo vamos a arreglar lo vamos a arreglar ya voy a ir a buscar unas cuantas piezas que ya sé que hay por ahí para entonces meterle mano a la vez o sea que esto eso no es que ningún problema yo simplemente lo estoy mostrando para una gente que no sepa hacer ese tipo de reparaciones y compre un carro en la subasta así para pagarle a alguien que se lo arregle esa gente le va a ir bien mal en esta situación a mí como yo lo arreglo yo mismo y busco las piezas que en el junk y que me la busco por aquí que por allá pues no puede ser que que no pierdan el carro ok puede ser que no gane pero seguro que no voy a perder porque lo voy a reparar yo mismo y voy a tratar de repararlo lo más económico posible ok pero nada ok espero que les haya gustado el video si les gustó el video regálenme like suscríbase al canal si no se han suscrito que la mayoría de personas que ven mis videos no son suscriptores youtube me dice que el 95% de las personas que ven mis videos no son suscriptores es un número muy alto entonces nada le invito a que se suscriba apóyeme suscribiéndose al canal y nada si les gustó el video denle like active las notificaciones para que vea como voy a reparar esta cuadra y la voy a dejar como nueva otra vez ok y tengo diversidad de videos en mi canal así que ya ustedes saben espero que les haya gustado el video ahora les voy a dejar con las imágenes de cómo estaban las fotos de la subasta de este vehículo ya ustedes saben espero que les guste mi nombre es Darwin Rodríguez Día Labro de la subasta de la subasta de la subasta de la subasta